y que más amigos qué bueno tenerlos por aquí nuevamente por este canal hoy quiero traerles ideas de vinotecas minibar o cajas para bar para que tú puedas realizarlas y de pronto si tienes botellas de vino en tu vivienda botellas cualquier tipo de botella de cualquier bebida pues darle un toque diferente para decorar esos espacios o también puedes realizar todos estos productos para vender inspirándote en esto que te traemos en este vídeo sabes que te lo traemos solamente para que puedas desarrollar esa creatividad y de esa forma pueda comenzar a crear muchos diseños inspiradores que te van a servir para crear los propios tuyos y esa forma comenzar tu nuevo proyecto muchas de estas sillas las puedes hacer con herramientas básicas conocimientos básicos y también con madera reciclada que te haya sobrado de otros trabajos o que puedas conseguir ya sean talleres de carpintería y esta forma realizarlos en tu propia vivienda así que toma las ideas que más te gusten de este vídeo ya sabes compártelo deja tu like tu comentario ya que para nosotros es muy importante mira estas ideas sencillas por ejemplo este realizado con madera palet o este para colocar tus vinos tus copas muy sencillo mira este para una sola botella muy sensacional o este otro donde vas a colocar tus botellas de vino una sola botella este para cuatro botellas o las botellas que tú quieras colocarle lo importante es que tú le pongas tu propio sello de creatividad tu valor agregado a todos estos diseños quedas hasta el final de vídeo para que puedas ver todas las ideas que te traigo en esta gran recopilación que te traigo en esta gran recopilación que te traigo en esta gran recopilación y 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 que bueno que haya llegado hasta esta parte del vídeo para nosotros el apoyo que le brindas a este canal es muy importante mire estas ideas también elaboradas en madera pales reciclada ya sabes que el pal es una unidad de carga que una vez reciclado se puede utilizar para realizar muchos proyectos en este caso esta vinoteca o colgadores de botellas que están de lujo los puedes hacer con madera pales reciclada de esa forma ayudas a reciclar a cuidar el medio ambiente y a realizar un proyecto muy hermoso que puedes vender o puedes darle ese toque diferenciador a tus espacios para que se vean más ordenados y muy detallados así que queda hasta el final de este vídeo ya sabes no olvides compartir dejar tu like tu comentario no olvides que tenemos activar el botón gracias en todos nuestros vídeos por si quieres contribuir con este canal yo los voy a dejar hasta esta parte ustedes sigan se hidratando con todas estas bellezas nos vemos en el próximo vídeo como siempre les digo que mi dios los bendiga hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!